La comunidad tenía dudas en el manejo de sus recursos, había comentarios de no al manejo, no a intervenir en el bosque, pero se vino el proceso, aprendimos mucho como comunidad realmente, después de todo ese trabajo, todos aprendimos y nos dimos cuenta de que sí estábamos preparados para hacer esto. ¿Qué es la comunidad de San Francisco? A mi punto de vista, a mi manera de ver, pocos lo hacen. Hemos encontrado, por ejemplo, que hay una fuerte dominancia de que el bosque de pino, que en los pinos máximos, está creciendo alrededor de 14 metros cúbicos hectárea por año. La fauna, pues iba a desplazarse, pero prácticamente hemos encontrado cosas diferentes. Hemos visto águilas, serpientes, anfibios. El puma, que no pensábamos que lo íbamos a encontrar, lo hemos encontrado en áreas de aprovechamiento. ¡Gracias! 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 Gobierno de México